Yo que estaba de vuelta O acaso una alfombra besando tus pies Ay de ti, ay de mí, ni tú ni yo somos culpables Infelices, locos, que encajimos en este amor Que es un error, imperdonable Ay de ti, ay de mí Y tú que siempre decías ser inteligente No como esa gente que muere de amor Así sabrás que la rosa es rosa por bella Y no porque en ella respire una flor Ay de ti, ay de mí, ni tú ni yo somos culpables Infelices, locos, que encajimos en este amor Que es un error, imperdonable Ay de ti, ay de mí La vida es la consentida, cero dictadura De una criatura que juega a mandar Ni tú ni yo somos nadie Ni tú ni yo somos nadie Ni hacemos historia Es un error, imperdonable Ay de ti, ay de mí Ay de mí, ni tú 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 ni